Hola amigos y amigas, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les traigo esta deliciosa y nutritiva receta peruana arvejita verde con escabeche de pescado. Quédense aquí porque a continuación les presento los ingredientes. Vamos a utilizar 350 gramos de arvejita partida, también vamos a utilizar filetes de pescado, el tipo de pescado es de su gusto, un ají amarillo picado en tiritas, pimienta y comino al gusto, una cucharada de ajo rallado, una cebolla mediana picada en cuadraditos, sal al gusto, 4 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de ají panca, una cucharada de orégano molido y medio kilo de cebolla cortada en juliana. En una olla ya caliente vamos a incluir un chorrito de aceite y esperaremos el caliente por algunos segundos. Ya caliente el aceite vamos a incluir la cebolla picada en cuadraditos. Y vamos a mover algunos minutos hasta que nuestra cebolla se dore. Y a esa hora nuestra cebolla hemos incluido el ajo rallado una cucharada. Ahora movemos para que nuestros ajos no se quemen. Tenemos que mover constantemente. Y vamos a mover algunos minutos hasta que nuestra cebolla se dore. Y hasta ahorrar nuestros ajos ahora vamos a incorporar una cucharada de ají panca. Y lo vamos a ahorrar. Moviendo constantemente. Ya está ahorrado nuestro ají panca tomado de un poco de color. Ahora vamos a incluir la cantidad de agua necesaria para tapar nuestras abeljitas partidas. Que vamos a agregar a continuación. Ahora vamos a pasar a incorporar los 350 gramos de arvejas partidas. Ahora vamos a incorporar la sal al gusto. Amigos, les recomiendo remojarle en la mañana las arvejitas verdes. Para que luego al mediodía cocine más rápido. Y ahora vamos a dejar cocinar nuestras abeljitas partidas por 20 minutos. Mientras que vamos friendo el pescado. En una sartén vamos a incorporar un poco de aceite. Y lo vamos a dejar calentado por algunos segundos. Ya caliente el aceite incorporamos el pescado ya fileteado. Y vamos a freírlo. Miren amigos, así quedó frito ya nuestros pescados. Bueno amigos, ya pasaron los 20 minutos. Ya nuestra abeljita partida está bien cremosa. Ahora vamos a pasar a hacer el escabeche. En una cacerola vamos a integrar un poco de aceite. Y esperaremos a que caliente por algunos segundos. Y ya caliente el aceite vamos a incorporar una cucharada de ajo rallado. Y vamos a mover para que se sofría nuestro ajos y que no se nos queme. Tenemos que mover constantemente. Ya se ha sofreído nuestro ajos. Ahora vamos a incorporar dos cucharadas de ají panca. Lo vamos a mover para lograrlo sofreírlo. Ya se ha sofreído nuestro ají panca. Ya tomó color. Ahora vamos a incorporar una cucharadita de pimienta y comino. Y ahora vamos a incorporar el medio kilo de cebolla picada en julianas. También el ají amarillo en tiritas. También vamos a incorporar la sal al gusto. Y vamos a mezclar para que las verduras se mezclen con el adrezo y tome gusto. Ahora vamos a incorporar una cucharada de orégano molido. También vamos a incorporar tres cucharadas de vinagre. Y movemos para que se integre. Y vamos a dejar cocinar la cebolla y los demás ingredientes por 7 minutos. Ya pasaron los 7 minutos. Miren amigos, la cebolla ya está cocinada con nuestros demás ingredientes. Ahora miren amigos, ya hemos incorporado los pescados fritos. Ya lo hemos integrado. Y vamos a pasar a servir. Bueno amigos, así quedó nuestra deliciosa alvejita partida con escabeche de pescado. Espero que les haya gustado mi reparación. Es muy fácil y muy nutritivo. Les invito a ustedes a prepararlo en casa. Dejen un like. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.